Eres un libro abierto para mí. Ronda 1, ¡a luchar! Ya no puedes huir de mí. Duerme. Ya verás. ¡Acordes! ¡Te reacciones! Ya verás. Otra dimensión. Desaparación. Ya verás. Toma eso. ¡Ciérdete en otra dimensión! ¡Otra dimensión! Ya verás. ¡Otra dimensión! ¡Ciérdete en otra dimensión! Desaparece. ¡Valución! ¡Lockout! Ronda 2, ¡a luchar! ¡Eso, toma eso! Otra dimensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganador!